¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Last of Us, estamos en la parte número 5 Y pues bueno, el día de hoy tenemos que ir hacia algún edificio, no sé a cuál Pero tenemos que ir hacia... creo que hacia en aquella dirección, creo que ese edificio de ahí Creo que sí, no sé, pero bueno, resumiendo, estuvimos pasando un par de edificios acá atrás Donde había chasqueadores, donde había como tipo zombies Se me complicó bastante en ciertas partes, pero ya más o menos ya sé un poquito la jugabilidad Ya sé cómo esquivar a los chasqueadores Puedes esquivarlos, si simplemente... uy, mira Mira esto Balitas, genial ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán, pero ¿cómo lo sabes? Solo lo sé Una orden Mira, todo estará bien Ok, también por ahí le puse subtítulos para entender un poquito cuando no se alcanza a escuchar los diálogos Porque en ciertas ocasiones, según conforme volteas, no se escucha a veces Ya sabía que era aquí, no era necesario que me dijeran, pero bueno A veces no se escucha lo que dicen, entonces con los diálogos yo creo que va a ser un poquito más de ayuda Por ahí también, bueno, estuvimos ahí con los chasqueadores, le sufrí un poquito Pero ya más o menos sé cómo jugarle Sí está un poquito complicado, de repente sí se complica Y eso que está en modo... está en modo normal El juego está en modo normal Entonces... pues bueno Igual tengo que aprender también a usar este de la escucha Para cualquier cosa Tengo que aprender a usarlo Vamos a explorar por aquí rápidamente En la recta final de eso La recta final Déjenme checar aquí rápidamente a ver si hay algo No hay nada Aquí no podemos abrir los coches, ¿verdad? Como en Days Gone Creo que no Y pues bueno, en resumidas cuentas fue eso Nos enfrentamos contra unos cuantos enemigos Se complicó, pero ya lo logramos Así que bueno Vamos ahora a tener que seguir el camino Tenemos que ir en aquella dirección Sí, mira, por aquí está bien bonito O sea, no está tan destruido Todo inundado, eh Ya le caemos bien Ya le caemos bien a... a... a Ellie Nos quiere Aunque no lo admitan Ya nos quiere, nos quiere Eh, no sé Este edificio creo que es aquí donde la tenemos que entregar No sé Aunque obviamente no va a ser tan fácil, ¿verdad? Vamos a explorarla aquí rápidamente A ver si hay algo También por ahí le subió un poquito más el brillo Le ajusté... el brillo Porque la verdad no se ve nada en ciertas partes oscuras Y... y si yo no veo nada Pues no vamos a poder avanzar Y pues creo que ese no es el punto Además de que creo que en los videos tampoco no se ve tampoco... bastante Entonces... perdemos visión todos No ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios Tal vez... Tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo Solo... mencionó que estaba cerca del oeste ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros ¿Qué sabes de nosotros? De mí Sé que eres más inteligente que esto ¿En serio? Somos mala gente, Joel Fuimos así durante mucho tiempo No, somos sobrevivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Solo vámonos a casa No No iré a ninguna parte Esta es mi última parada ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques Por Dios Está infectada Joel Déjame ver No quise que esto... ¡Muéstramela! Oh, Dios ¿En qué momento la mordieron? ¿En qué momento? Muéstrame tu brazo Esto fue hace tres semanas Me mordieron hace una hora Y ya se ha puesto peor Esto es muy real, Joel Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy Solía correr con su grupo Sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada Yo no haré eso Sí, lo harás Mira, hay suficientes razones Para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo Así que llévala con Tommy No, mierda Oh, están aquí Maldición Puedo ganar tiempo, pero deben correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí De ninguna manera No me convertiré en una de esas cosas Vamos No lo hagas difícil para mí Puedo pelear No, solo vete Vete, maldición Eli Lo siento No quise que esto sucediera En marcha Chale ¿En qué momento la mordían? Ok, déjenme llevar rápido esto Llegaron los soldados Los militares Entonces nos está dando chance Nos está dando tiempo Lamentablemente se murió Solo sigue avanzando No me acordaba de eso, eh No me acordaba de eso Y déjenme decirles Que la verdad La vamos a extrañar Entendido Tú, ve por esa puerta Tú, conmigo No Sí, señor Tess Malditos A ver si no nos toca Enfrentarnos a ellos, eh Rápido, 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 rápido Cállate, Eli Cállate Aquí hay cosas Aquí hay cosas Pasillo despejado, dicen ¿Por aquí? Salto Qué perfecto Bueno Lamentablemente ¡Uh! Genial Arma nueva Ya no la va a ocupar él Aunque creo que yo tampoco No le voy a dar un buen uso Pero bueno Arma nueva Ok, me voy a quipar esto así Vamos a dejar No traigo nada de armas De cuerpo a cuerpo Y pues bueno Vamos a seguirle No recordaba esa parte Escapan por el postillo ¿Algo así están diciendo? Cállate, cállate ¡Uy! ¡Dios santo! ¿Viste eso? ¡Muéstrate! ¡No los había visto! ¡No! ¡No! Es que de aquí me va a ver No los había visto ¡Ay, mierda, 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 mierda! Ok, qué bueno que los otros no me vieron, ¿eh? No los había visto No los había visto que estaban ahí Y yo ni me cuenta Más perdida no podría estar yo ¿Dónde? ¡No! ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¡Rápido! ¡No! Lo estoy matando aquí enfrente de él Obviamente me iba a agarrar Pero dale Toma Nice Agáchate Bueno, no estuvo tan mal eso, ¿eh? ¡Mierda! Toma 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 Nice ¿Cuántos hay? Bien Bien, vamos, Eli Ok, ya no hay nadie Ya no hay nadie Pero antes déjame Reviso rápido Déjame reviso rápido A ver si no hay algo aquí Rápido, rápido Aquí Bueno, botella Las botellas son buenas llevárnoslas, ¿eh? Son buenas llevarlas Vamos rápidamente Aunque no hay que ir tan rápido Hay que ir un poquito lento Porque luego después nos sorprenden Como ahorita ¿Abajo habrá? Creo que no Pobre de té La neta Me calla bien Ayudaba un buen, ¿eh? Bueno, de vez en cuando Sí la cagaba, ¿verdad? Pero La mayoría del tiempo Sí era buena Eh, ¿cómo puedo cambiar Con las armas cuerpo a cuerpo? No entiendo esa parte Ahí está Saltamos por aquí ¿Qué hacemos? Joe ¿Cómo vamos a salir? Bien Pasaremos por ese pasillo Ok Por este pasillo Mantente abajo No sé cuántos más hay No veo ninguno, ¿eh? O al menos Ay, a los pies Están ahí al fondo Están ahí al fondo No hay que ir muy a lo loco Hay que ir un poco lentecillo Vamos a entrar por aquí Ay, rayos Ay, rayos Ay, mamá Norte despejado No hay objetivo Pues sí, sí había objetivo Ya se va a complicar esto Ay, uy Corre Voy a correr un poco Para ver si me puedo curar A ver si me puedo curar Espératele Aguanta Ahí está Déjalo que se venga Ay, rayos 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 Tengo dos Ahí está La mera cabecita El otro se fue por acá ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? No Me salió de frente Ok Va Bueno Very easy Eso estuvo un poquito más fácil No se ve nadie ya por aquí Pero Hay que ir agachaditos Ahí hay el fondo todavía más Ya todavía hay más Lamentablemente ya no tengo botellas Corre, corre, corre Corre Muévete, muévete Muévete Ay, pensé que ya estaba otro Ok, aquí hay dos Se me hace falta Tese Para que me eche una mano ¿Qué pasa rápido por acá? ¿Qué viene por acá? Revisemos por aquí Sí, sí, sí Revise por ahí Sí, sí, sí Claro, claro Oh, rayos Me da miedo aquel de aquel lado Ok Silencio Silencio Absoluto silencio Vete para allá Hijo de tu maíz Corre Corre Hasta por aquí Necesito ver Si hay botellas O algo así ¿Dónde están? Aquí está Ok, ok Va que va Hay que moverse Pero No sé cómo ¿Dónde diablos están estos tipos? Sinceramente no sé cómo Ahí están aquí Ahí viene, viene, viene Están aquí los dos Creo que ahorita es el momento ¡Cállate, Eli! Casi nos ve Casi nos ve Casi nos ve Darle la vuelta Y toma Ah, bueno Very nice Esto estuvo fácil, ¿eh? Ya no hay más, ¿verdad? Deben de haber afuera Porque Eli está Como todo el tiempo agachada Y Joel no se puso así Como en modo de Ya vámonos O sea, debe de haber más afuera ¿Qué hay algo? Nice Aquí no había mucho, ¿eh? Afuera creo que ya no hay nadie No, parece que ya no hay nadie Parece que no Ok, pues bueno Lo logramos Al parecer Medio pesadillo, sí Hay escaleras por allí Sí, sí, sí Mantente agachada Mantente agachada Ok Todavía puede haber peligro Hay que tener cuidado, ¿eh? Cuando diga mantente agachada Hay que tener cuidado La verdad estuvo medio pesado eso, ¿eh? Pero no estuvo tan difícil ¡Nos están siguiendo! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Por dónde, eh? ¡Ah! Es que yo veo cosas Espérate, espérate, espérate Igual no creo que ya nos sigan, ¿o sí? ¿Por aquí se vino Eli? ¡Rayos! A Eli no le pasa nada Con las esporas no le pasa nada tampoco Yo digo que es mejor que se vayan Mejor váyanse Ay, cuidado Eli Me gusta mucho el ataque en sigilo Pero también siempre me terminan viendo No tengo nada para lanzar Eh, vete para allá, vete para allá Bueno, como quiera Eli no la ven, creo A Eli no la ven, no sé cómo, pero bueno Ahí ya ni la ven O sea, pueden estar parados enfrente de ella Y no la ven Es lo cool No sé si en otra modalidad de juego En modo difícil o algo así Si te vean Ahí está el otro Ok, lo había perdido de vista Claro Y va a ser tú muriendo Ay, corre, 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 corre Ahí está Bueno No estuvo tan difícil, ¿eh? No estuvo tan difícil Les digo, la parte buena es que a Eli la ven Aunque estén enfrente de ella Y no pasa nada Y no pasa absolutamente nada ¿Habrá más o qué? Siento que puede haber más todavía Bueno, ya veo a Eli muy campante Caminando como si nada Ok, voy a checar rápidamente aquí A ver si hay algo No creo que haya más cosas No, parece ser que no Pues bueno Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Según yo estas zonas son peligrosas, ¿no? Donde haya esporas Según yo son peligrosas Porque puede haber corredores Que diga chasqueadores O puede haber De esos zombies o algo Ok Eli no sabe nada Por dos Creo que tengo que buscar algo ¿Qué podría ser? Déjenme ver Creo que Creo que tengo que por aquí, ¿no? Por aquí no puedo salir No, ¿pe? Me confundo mucho Cuando son así Zonas muy oscuras Me confundo Bastante Ok A ver Debe de haber algo aquí, ¿no? A ver aquí ¿Qué hay? Ok De aquí saliste ¿Cómo le podremos hacer ahí? No sabe nadar Creo que camino Sí o sí es por ahí Por donde están los vagones Allá detrás Por acá no creo Pero voy a buscar A ver si hay algo Que nos pueda servir Ok No sé Sinceramente Por donde sea O sea Por aquí Subir aquí con Eli No es Tengo que saltar Yo aquí sí o sí Y me dice Que vaya por abajo Es todo lo que me dice Pero no sé Ok Vamos Póngate por aquí Ay Que por aquí te he tapado Que por aquí te he tapado Que dale Que dale Que te mueres Joel Dale que te mueres Ok Por aquí puedo saltar esto Ah que sí Puedo saltar esto Ok ¿Tengo que seguir yo? Creo que ya puede pasar Por allá ¿No? Creo que ya se puede venir Sí Ya se puede venir Por todo ahí No sé cómo Lo hizo para pasar Pero se puede ir Por todo ese camino Y creo que yo también Mira tenemos algo ¿Aún funciona qué? Ok Luego quizás lea estos Pero Ah Trae una linterna Nice ¿Será que es por aquí? Espérate Atrás había como un túnel Quiero entrar ahí Quiero entrar ahí A ver qué es lo que hay Acá abajo Nope Quiero ver nada más Que hay acá abajo Oh Hay cosas Ahí hay cosas Espérate Sal Está todo inundado Aquí hay cosas interesantes Aquí sí hay cosas interesantes Aquí creo que sí me vale la pena entrar Así que Vamos rápido Pero que dale Listo Creo que ya no hay más Sale Ahí está Entramos de nuevo No sé cómo nadar más rápido Vale Very nice Consiguimos muchas cosas Es un callejón sin salida Pero sí había cosas Joel Joel O Joel Creo que le puede subir Por aquí arriba Entonces Creo que yo sí tengo que Meterme Si o si a fuerzas Por el agua ¿Puedo subir? Nah Tengo que ir por abajo ¿Verdad? ¿Por dónde? ¿Por aquí no? ¿Por dónde es? Ah Por ahí Ok va ¿Es en salgo? Creo que tengo que entrar por ahí Por aquí Creo que sí es por aquí Vamos 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 Que te mueres Ah Que no puede salir No puede entrar por aquí Ah Que no Que no era por ahí Vamos fuera Vamos fuera Vamos fuera ¿Entonces por dónde? Ah Por acá ¿Tiene que ser por acá? Sí Mira Tengo que Subir Ah Mira Esto Sí 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 Ok Mira No lo había visto Qué bueno que me regrese ¿Dónde está Selly? A ver A ver Súbete 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 Siéntate como en el Titanic Bien Bien Imagínate que es el Titanic Tú tranqui Yo te salvaré Yo soy tu Jack Con cuidado Tranqui Tranqui No te voy a dejar morir Eli Tranquilita Súbete Eso Ok Mira Me había tardado un buen rato aquí Ya llevaba un rato tratando de descubrir esto Puedo subir por aquí arriba yo No Creo que de dónde tengo que regresar Y subir Por dónde tengo que subir Ah Ok Mira Ahora ella me está dando algo Genial Gracias Eli Él es un amor La tengo Les digo que Eli es funcional Al menos te ayuda Eh Sinceramente no sé por qué Parpadea así la linterna Me gustaría saber por qué Quiero creer que es porque hay Zombies o algo así Acá está cerrado Todo esto está bloqueado La La El camino es por acá Por aquí Es por aquí Ok 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 Por acá Pero no hay nada No Ok El camino es por acá Ok Ya no hay nada Creo que ya no hay nada Ah que bien Luz del día Luz del día Sol Te extrañé mucho Genial Logramos salir Pobre de Tess Lamentablemente Tess no lo logró No me acordaba que Tess se moría así Sabía que Tess no seguía Pero No recordaba que moría De hecho yo pensaba que se quedaba con Marlene O algo así No me acordaba Vamos a ver qué pasa ahora Mira Mira En cuanto a Tess Ni siquiera sé que Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie acerca de tu Estado Pensarán que estás loca O querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien vamos Pobre de Ellie Bien regañada Pobrecita Bueno Pues hay que seguir Ah sí Cinemática Allí vamos Uh Qué bonito Qué bonito Qué bonito paisaje Uy mira Qué es eso Qué bonito Es mucho más fuerte De lo que crees No importa Porque dudo De que alguno de nosotros Pueda regresar A la ciudad entero Créeme Quisiera que hubiera Alguna otra opción ¿El camino sí es por acá O qué? Ya me desví Mira hay una tubería O algo así Están cerradas Ok Igual Marlene No te hubiera podido traer Ellie Así que Lo siento mucho Yo soy tu única opción Te guste o no te guste Está bloqueado por acá Creo que por acá Había otra entrada Dejen revisar rápidamente El camino era de este lado Y antes que nada Hay que asegurarnos Que no haya nadie En la zonita Creo que es por aquí Hay que entrar Sí o sí primero Está cerrado Bueno mierda Hay que buscar La forma de entrar ¿Trepamos? No Hay una trampa Busquemos otro camino Ok Wow Mira ¿Qué? Luciérnagas Digo Luciérnagas de verdad Sí, las veo Pobrecita de Ellie Nunca había visto nada En su vida Lo siento Yo Me perdí por un momento No te apures Pobrecita de Ellie Me cae muy bien Creo que a todos Nos cayó bien Ellie Por acá está bloqueado Sí, tampoco por aquí Tampoco por aquí No hay paso Por aquí me marca algo Vamos a gastarlos Para cruzar los huecos Ah, ok Ya entiendo Entiendo, entiendo Lo voy a colocar aquí Y por acá podemos subir Estoy segura Porque por aquí está esto Nada complicatres la verdad Nada difícil Y... Oh, nice Encontré también un Un tubo Déjenme lo coloco Por acá Para que pueda agarrar La tubería Que está acá de este lado Esto Se ve buena Se ve resistente Modificada y todo Creo Tiene unas tijeras ahí Pegadas encima ¿Ves? Mejora cualquier arma de combate Cuerpo a cuerpo Para matar enemigos De un solo golpe Sin embargo La mejora tiene una cantidad Limitada de usos Se romperá cuando se dote La durabilidad Ok Entendido Venteli Pásale Quiero ver Cómo cambiar Entre Entre mis armas De cuerpo a cuerpo No se puede No, no se puede Ok Pues bueno Let's go Ok Pues me dice Que ahora es por allá Tenemos que llegar A aquel lado Ah, que ya no es necesario Listo Pensé que faltaba otra cosa ¿Qué cosa? No sé qué cosa Me indica ahí La verdad Pero bueno Ya estamos dentro Estamos dentro De la zona Dejen ver Si hay cosas por acá Como siempre Hay que revisar Todo a fondo Parece que no hay nada Sí, efectivamente No hay nada Por aquí hay una entrada Pero bueno Por acá no hay nada tampoco Ok, ok Estoy tratando Aquí no creo que haya zombies ¿Verdad? O sí O cosas Cositas 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 Bueno, una botella Las botellas siempre sirven Siempre sirven Me gustaría saber Cómo cambiar De arma cuerpo a cuerpo Con un botón Quizá más fácil Me gustaría saber eso Sí o sí Porque A veces sí se ocupa ¿A qué queda ahí? Nada Vamos a cerrar eso Ahí no hay nada Mira, aquí hay una puerta A ver si ¿Qué hay aquí? Vamos viendo ¿Qué hay? Ok ¿Por aquí salimos? Vale Pero Tenemos cositas Y más cositas Genial ¿Estás bien? Estoy intentando aprender A silbar No sabes cómo silbar ¿Suena que sé cómo silbar? No Silbas pésimo Pobrecita Cállate Eli, por favor Mejor guarda silencio Uy Uy Esto no me gusta nada Quiere decir que nos vamos a enfrentar A algo grande Tenemos otra nota Colecciona No sé Más cosas No alcanzo a distinguir bien Qué dice O sea, si no sé leer bien Las letras normales Menos las De cursiva Ok Pues bueno ¿Qué pedo con Eli? Ok Vamos a este lado Voy a llevar el ladrillito Ok Dejé la botella Y me llevé el ladrillo Aquí está abierto Ah, necesitas una daga completa Eh ¿Tú tienes una daga Eli? Vamos a fabricar una Al menos Se me olvida que tengo que dejar oprimido Al menos tenemos materiales Para una completa Ahí está Eso es Bien ¿Aquí qué dejamos? A ver, espérate Quiero empezar a fabricar Cosas Como por ejemplo esto Voy a fabricar Dos botiquines Y voy a fabricar otra Molotov Por si acaso Por si la llegamos a ocupar Y creo que ya con eso Es suficiente ¡Epa! 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 Tranquilo Joel Tranquilo ¿O tenemos más munición? Tenemos mucha munición Tenemos mucha, mucha munición Es algo que no me agrada mucho Ok Esperen ¿Vean recargo? Ya no puedo llevarme balas Oh, maldición Ok No, no me las puedo llevar Está lleno Bueno, ni modo Espero no llegar a ocuparlas Espero que no las ocupe Ok, ok ¿Estás segura? No es una buena idea No te puedo impulsar hacia arriba ¿Cómo podremos pasar? Por acá Por aquí quizás ¡Hola! ¿Cómo es que no nos había visto? ¿Qué onda? ¿Cómo es que no nos había visto? ¡Ah! ¡Todavía está vivo! Yo pensé que ya estaba muerto Ah De igual algo se tenía que hacer aquí, ¿no? Pues por algo estaba aquí este ¿O no? Creo que no ¡Ah! ¡Que si era por ahí! Tenía que brincar O sea, nomás fui y maté al chasquedor No más para nada Ok Ok, me hicieron dar la vuelta para nada No es posible ¡Veamos! ¡Bien! Gracias ¡Listo! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Ay no! Esta no la quiero cambiar Esta me la quiero llevar Tiene poca durabilidad, pero Pero, pero, pero Entonces, digamos que este amigo tuyo no está en un auto ¿Después qué? Bueno Después vamos a buscar a Tommy Marlene dijo que es tu hermano Lo más importante es que era una Luciérnaga Sabría dónde llevarte Está bien Vive lejos de aquí Y por eso necesitamos el auto Ok, ok Necesitamos ir con Tommy Tommy es una Luciérnaga Sí, son gnomos Cielos Tuve un libro de ilustraciones de ellos Siempre pensé que eran lindos Las hadas no Me dan asco Ok Bien Muy bien Mira, tenemos esto Nos da medicamento las plantas Nice Estamos consiguiendo muchas cosas Eso no me gusta para nada Les digo que cada vez que en un juego Te dan tantas cosas Es porque algo va a pasar O te vas a enfrentar a algo Sí o sí Es de ley Y eso como que no me gusta mucho Por aquí está todo bloqueado No podemos abrir los carros de policías Ahí está abierto Yo creo que es por ahí Pero quieres checar de este otro lado A ver qué hay Vamos a revisar rápidamente Digo, no perdemos tanto tiempo en ir Igual y así vamos disfrutando un poquito el juego Los gráficos y esos están buenos Entonces Digo, para el tiempo en el que salió Está bastante bien Aquí también podemos pasar Mira Aquí hay que ver Uh, ahí es una batería Ok, veo alcohol Mientras más cosas nos llevamos mejor Mira este lugar Está hermoso ¿Qué cosa? Oh, es cierto Eso es cierto, Eli Ahí está Very nice Ok Llevemos las cositas Compre, Eli Compre, mis Eli No nos deja pasar Ok Por aquí ya está explorado Vamos a checar Mira, por acá está todo bloqueado Por aquí podemos pasar Ahorita lo checamos Sí, eso lo hizo, Bill ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé Solo él Él hizo todo esto Pues mira Se protegió bien Pero ¿dónde está? ¡Ay! ¡Dios! ¡Ah, su madre! ¡Wow! Nene ¿Qué, qué demonios fue eso? Eso Sería una de las trampas de Bill ¿Tu amigo es un poquito paranoico quizá? Por decirlo sutilmente ¡Uh, nice! ¡Tenemos un arco! ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno Ah, no, no tenemos un arco No sabemos encontrar cosas de contrabando en la ciudad No sabe cómo encontrar cosas Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos Solo mira donde... Exactamente Yo también espero que no explotemos Encontro... Oh, mira, aquí hay una escalera Supongo yo que se va a colocar ahí Pero Todavía no quiero subir yo Quiero explorar acá atrás Porque por acá atrás había cosas interesantes Creo yo O sea, todo está conectado Pero creo yo que podemos encontrar cositas Sí, efectivamente todo está conectado Déjenme ver si puedo entrar por aquí, por esta puerta Sí Vamos en... Ah, necesita sonada completa Repámpanos Creo que le podemos dar la vuelta Entonces vamos a evitar gastar dagas Y vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Ay, me asusté Es la puerta de allí, ¿verdad? Sí, es la puerta de allí Ya había visto que podemos entrar por otra zona de acá Creo que sí, ¿no? Esta casa Esta casa la podemos explorar Y aquí también abajo Chance y encontremos algo Esto no podemos acceder Tampoco Tampoco Ok, doqui Tampoco no hay nada Pues no hay muchas cosas, ¿eh? Uh, unas retas o qué, Eli ¿Te apetece o no te apetece? Mira, aquí tenemos otra nota Ah, no, es este Un vendaje Un trapo Aquí ya no hay más Pues esto estaba muy solo Él le dijo No hagas esos ruidos Que me da miedo Me hace un poco de miedo Vamos por acá arriba Ah, mira, cositas Ok Y aquí está bloqueado Ok Eh, creo que ya no hay más por explorar, ¿eh? Creo que ya no hay definitivamente nada Ah, sí, mira, aquí me dejé cosas Las cosas brillan, entonces Hay muchas cosas que se me están pasando Creo que brillan y no las recojo Pero creo que ya recolecté todo lo importante Todo lo que había en esta zona Así que yo creo que con eso va a ser más que suficiente para irnos Ah, pues sí ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de aquí Pensé que le iba a poder dar De acuerdo Oh, mira, aquí hay cositas Ay Pensé que sí le iba a dar con el Ay, ya te pasaste Qué rápida Pensé que sí le iba a poder dar con el Con la botella Pero pues no Tengo muy mala puntería Así que pues let's go Vamos a cruzar de este lado ¿Por qué hay esto? Oh, mira, 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 mira Qué bueno que volteé hacia atrás Uf, un arquito Y justo estaba diciendo del arco No creo Mejor me encargo yo de este tipo de cosas Podríamos ir los dos armados A cubrirnos mutuamente De hecho sí De hecho sí tienes razón, Joel No sé por qué te niegas Vente para acá ¿Puedo bajar acá? No, no me deja bajar Yo quería bajar pero no me deja Ok Está despejado, vamos De acuerdo Está despejado, vamos ¿Sabes qué nos va a faltar? La madera La esta que está acá Sí, voy a tener que ir por ella Déjenme ir por ella Que Ellie se la lleve Bueno, ahorita se la paso a Ellie Simón La colocamos aquí Listo Subimos Ellie, si la vas acomodando No me molesta, eh Pero pues no, creo que no No, 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 no Sube, 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 sube Ahí está Tomamos esto Very nice Está bien construida La casa de nuestro compie O bueno, el refugio Porque construyó todo Bastante bien Y lo bloqueó todo Y tiene trampas Y toda la cosa Ah, pero acomódala Ahí está Necesito estar más cerca Let's go Rápidamente Cruza a Ellie No tengas miedo No pasa nada Aquí no hay nada Ay Shasquiadore ¿Podemos esquivarlo? ¿Podemos esquivarlo? Súbete, Ellie Corre Corre Corre, Ellie Que te agarra Por acá No creo que sea Tener cuidado Porque de repente Hay chasquiadores No los había visto ¿Qué? ¿Rayos? No la vi O sea ¿Cómo gastar Una venda Porque sí Creo que por eso Ellie dijo Mierda Y yo toda Confiada Fui como si nada Si lo arruiné Gasté una venda Que me pudo haber salvado La vida más adelante Pero bueno Mierda Mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? Encontraremos Mi cuerpo Cuando muera De un ataque El corazón No te preocupes Yo me encargo Yo tampoco Habría entrado ¿Hay actividad Paranormal Renderlas a Foss Uy Se cae el techo ¿No? ¿Qué es esto? Sep Ah Quería un zombie Tranquila Ellie Renota nueva Ahí está Nada más Los voy a seleccionar Para que no estén Marcando ahí Que tenemos Manta nueva ¿Qué de este lado Que hay? Uy Cositas A ver Vamos a fabricar Más cosas ¿Va? Porque Hace rato Sí lo arruiné Lo arruiné Feo Pero gacho Que lo arruiné De esto no puedo Fabricar Nada Estoy viendo Que Podemos Mira Nos podemos Distancia Creo que voy a ocupar Una de estas Mira No sabía que podíamos Ocupar De estas ¿Eh? Me equipé Las del modo escucha Sin saber cuántas tenía Bueno Ya ni modo Pero creo yo Que la distancia De modo escucha Es buena Porque Pues nos va a ayudar A distinguir Si hay gente O no Bastante cerca Entonces Creo yo Que es muy buena opción Por aquí No podemos pasar La salida Tiene que estar Por acá Por Aquí Ok ¿Y la salida? Aquí 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 Pero Hazte más atrás Joel Esa es una forma De hacerlo Pero Hazte más atrás Joel No manches Le das desde bien cerca ¿Qué es eso? Atrás Ahorita otro Vamos a buscar una botella Ahí está Mejor distancia Nos llevamos un ladrillo Por si acaso ¿Y dónde hay? Mantente cerca Ok ¿Aquí qué hay? Uy Más munición Genial Y por aquí Vi Una puerta Melly Vamos Solo Mierda Oh Mierda Dios Aquí Detengo Maldición Bill ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas Trampas de Bill Allí Es el refrigerador Parece que es el contrapeso Bien Vamos Vamos Ellie Corta la soga Y caeré En eso En eso anda En eso anda Ten paciencia Joel Ha sentido bien Gachos tu boca arriba Pero ten paciencia Pobre de Ellie No puede hacerlo Todo rápido Mierda Aquí vienen Solo encárgate De la soga Ok Oh rayos Oh rayos Oh rayos Oh rayos No Me van a matar Rápido 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 Aquí viene El otro Ok 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 Rápido Ellie Por favor Apura Ellie No frieges No Ah rayos Esto está difícil Apúrate Ellie ¿Qué pedo con este? ¿Por qué se fue así? Cuando quieras Ellie Rápido Sí cuando quieras No hay problema Y aquí aguanto ¿Estás bien? Sí Vamos Tú puedes Bien Tú puedes Ellie Tú puedes Gracias Están entrando Están entrando Oh fuck 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 Ok Ok No Deja Ellie Maldito Eh No La va a matar La va a matar Rápido Rápido Maldita sea Ellie Se están acercando Quítatele de encima Hijo de perra Apúrale Ellie Déjame ir Maldito No tengo Balas Es que si le apuras Ellie Apura 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 Nice Corre Ellie Corre Corre No puede ser Corre 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 Por eso nos estaban dando Bastante munición Ya se me hacía raro Levanta el trasero Y ponte de pie Corre 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 Por aquí Avance Corre 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 Un bate, un bate, un bate Néstor, bate ¿Dónde está? Toma, el chasquedor, el chasquedor Rayos No hay más cosas aquí, esperense, quiero ver si Espérate, espérate, necesito conseguir cositas Porque si no Necesito curarme Ahí está Sube Pásale, Eli Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Por fin llegamos con Bill ¿Qué leo, Bill? ¿Qué leo, Bill? Gracias por el heroísmo y lo demás Eh, Eli ¿Eh, qué? ¿Yo? ¿Bill? ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Truéltame! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo Tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No, maldición, estoy limpio Bueno, si veo un solo movimiento ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma ¿Jole necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara Cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Pódrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles ¡Pobre de Ellie! Es bien agresiva, ¿eh? Los favores que crees que te debo No son tan importantes De hecho, los son No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo Es a Ellie, me cae bien Bien Lo que sea que quieran o necesiten Les sugiero que lo tomen Bien, gracias Ok, pues bueno Creo que es de momento Hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 5 Espero que les haya gustado Estuvo medio complicado Medio difícil Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Les mando un saludito Muchísimas gracias por ver Recuerden dejar su like Y su comentario Suscríbanse para más contenido Nos vemos hasta la próxima Bye Chau